Ha investigado nuestra compañera María Orna, y tiene que ver, Jorge Det, no es María Orna, Jorge Det, y tiene que ver con la población penal. Hace muy pocas horas que estamos y se ha declarado en emergencia el país, por la inseguridad. Sabemos perfectamente que hay un tema de inmigración y de incremento criminal que está vinculado también a una población extranjera. Bueno, Jorge Det estuvo en Ancón 1 y estuvo en Lurigancho, y esto es lo que encontró. Vamos con eso. Técnico de Garita que controla un sistema eléctrico, las chapas. Ahora estamos en el penal de Ancón 1, el único penal de máxima seguridad en Lima. Acá en el pabellón número 2, se encuentra purgando condena el peligroso delincuente Guasón. Él te contrató a ti, ¿para qué? Para sacar su moto de arriba, me meto en el taxi y ya. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Tranquilo, muchachos. Tú eres el Guasón, ¿no? No. ¿No? No. ¿Por tu tatuaje te...? No. ¿Cuál es tu nombre? Abraham. ¿Abraham qué? Pero Soboros. Hay dos cosas que jamás podremos olvidar de este delincuente que niega el alias que él mismo reconoció orgulloso ante los jueces. ¿Tiene usted, señor, algún alias? ¿Algún apodo sobre él? El Guasón, me dice. El Guasón. ¿Cuánto tiempo tienes acá ya? Dos años y medio ya tengo ya. ¿Cuánto te falta? Nada, poco ya. El rostro de un muñeco diabólico que lleva tatuado en el brazo y la frialdad con la que confesó ante los policías estar involucrado en el crimen de dos personas, a quienes luego de matarlos, descuartizó al interior de un hotel en San Martín de Porres, para luego intentar desaparecer los restos en bolsas negras. El tatuaje por el que nosotros ahora lo reconocemos también le sirvió a la policía para identificarlo en tumbas, mientras intentaba escapar. ¿Cómo olvidar también a este sujeto, a quien el mismo Guasón delató como cómplice en el crimen de San Martín de Porres y que hoy lo acompaña en el mismo pabellón, el joven venezolano que se hace llamar el Tara, ahora tiene 22 años y dice que prefiere no recordar lo ocurrido aquel día al interior del hotel. Obviamente no soy yo. ¿Tú no mataste? No, no maté. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pasó una situación en la cual llegué, pero que ya había pasado, solamente llegué al sitio. ¿Todavía no tienes sentencia? No tengo sentencia porque saben que no soy yo, saben. ¿Familia sabe que estás detenido? Sí, mi familia sabe que tengo mi mamá acá. ¿Podemos decir que acá se encuentran los delincuentes más rankeados del país? Exactamente, esa es la característica de este tema. ¿Qué delitos, por ejemplo? Según los registros del Instituto Nacional Penitenciario, a la fecha hay más de 2.580 delincuentes extranjeros recluidos en diferentes cárceles del país. 1.502 de ellos son venezolanos, 553 colombianos, 158 mexicanos, 103 ecuatorianos, 92 bolivianos, 46 brasileños y otros más de diferentes nacionalidades. ¿Tú eres venezolano? No, mexicano. ¿Por qué estás aquí? Por tráfico. ¿Por tráfico? Y queriéndonos ir a que nos manden a nuestro país. Yo ya llevo cerca de 10 años y la verdad pues es mucho tiempo lo que tenemos aquí y pues queremos estar cerca de nuestra familia, es cierto, cometimos un error, pero no por ese error es para que se nos sacrifique prácticamente acá. Después de más de dos años, un equipo periodístico ingresó a los penales más importantes de la ciudad para conocer a la población extranjera que ahí se encuentra recluida. Yo soy de nacionalidad colombiana. Salud para México. ¿Mexicano? Mexicano. ¿Cuánto tiempo acá? Un año. ¿Por qué estás acá? Por tráfico. ¿Dónde estás tú? ¿En el aeropuerto? ¿Cuánto tiempo? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Seis años y ocho meses. Cuatro años. Salud. Este reportaje fue grabado antes de que Susana Silva fuera destituida de la presidencia del INPE. Nada le hacía sospechar hasta entonces que horas más tarde sería separada del cargo. Junto a ella empezamos el recorrido de uno de los penales más emblemáticos y hacinados de la capital. Ahí donde los propios internos han bautizado a un pabellón como el pabellón chamo, por la cantidad de presos venezolanos con los que ahora comparten sus celdas. Estamos al interior del penal del Urigancho y a continuación vamos a ingresar a uno de los pabellones que alberga la mayor cantidad de delincuentes venezolanos. Solo en este pabellón hay más de 100 delincuentes venezolanos que purgan condena básicamente por delitos como robo y robo agravado. En todo el Urigancho tenemos un total de 508 internos venezolanos y de ese total 114 se encuentran en el pabellón 7 que es donde estamos ingresando. Al inicio de la pandemia nosotros tuvimos una población de 97.000 internos. Hoy día tenemos una población de 86.000 internos. O sea, bajó bastante. Aquí hay presos primerizos, encerrados por delitos calificados como menores, en su mayoría por robo y microcomercialización de drogas. Así como este joven de 24 años, quien ya lleva tres años y medio preso, fue condenado a seis años de prisión luego de que la policía lo capturó por robar un vehículo. La verdad, conocí a la persona que no te había conocido cuando llegué aquí al Perú y se aprovecharon de que la necesidad de que no tenía nadie, no contaba con nadie, necesitaba dinero y lo primero que me ofrecieron fue eso. Como sabes, el Urigancho es un establecimiento penitenciario del régimen ordinario. Se encuentran aquí en este penal las personas que tienen un perfil criminógeno medio hacia abajo. Con esto centrifugamos, esto secamos y ahí nos encargamos de doblar. Así le entregamos la ropa toda. Es duro estar acá. La necesidad del día a día estando preso, de verdad que es cruel. Cada vez que a veces nos acostamos, miramos la cama arriba y queremos como quien dice un apoyo, un abrazo, una palabra de madre. Cuando a veces es rudo no tener ni siquiera cómo llamar a tu familia para decirle, mira mamá, estoy bien, mira papá, me encuentro bien, ya desayuné, ya almorcé, ya cené. La mayoría de los presos venezolanos apenas si pasan los 20 años. Ellos intentan conseguir su reducción de pena estudiando o cumpliendo horas de trabajo. Así como Oliver, quien terminó tras las rejas luego de robar un celular en San Juan de Miraflores en el 2018. Me empezó a agarrar la crisis, que no conseguía trabajo, nada de eso. Y me tocó robar, pues, la mejor manera era de acorrir más plata, ¿no? Esa fue la mejor manera de conseguir plata. Y eso, y robé por primera y caí preso. Si es que ellos se portan mal, si hacen alguna, cometen algún acto de indisciplina, sea la nacionalidad que sea, sea la edad que tenga, sea el tipo de delito que tengan, van a regresionar hacia un régimen más estricto y podrían inclusive llegar hasta Chariapaca. Oliver, proveniente de Maracaibo, está condenado a siete años de prisión. Llegó a nuestro país en pleno éxodo venezolano. Duró apenas diez meses libre en nuestras calles. Ahora es ayudante de cocina de este interno peruano, quien está recluido desde el 2018. Como ayuda a trabajar, ahí estamos los dos. ¿Tú quieres aprovechar las cámaras para decir algo? Quizás a tu familia o quizás a tus compatriotas que están en la calle haciendo lo mismo que tú hiciste. Nada, que no roben, porque aquí las penas son muy altas, aquí en el Perú. Yo caí con 19 años, estoy con 7 años y ya llevo 3, ya tengo 22, perdí mi juventud aquí preso ya. En el denominado pabellón chamo, donde también hay reclusos peruanos, muchas cosas han cambiado. Como aquí son más de 100 los venezolanos, se han formado equipos deportivos y hasta se organizan campeonatos de básquetbol. Estamos en el campo deportivo del pabellón 7, acá en Lurigancho, y como pueden ver, acá se está jugando básquetbol. Todos los que ven que están jugando son internos venezolanos. Venezuela está jugando con River, se viene con todo Venezuela, Venezuela alcanza con todo, rápidamente lo pasa para recuperar. Aquí está Cuba, señores. ¿Qué tal ambiente? Usted lo vive aquí, el 7, el deporte. Los venezolanos juegan más básquet porque son de allá, allá juegan bastante básquet. ¿Y ustedes por qué no juegan básquet? Es que el peruano juega, es más pelotero, pero también tiene su equipo de fútbol, también se defienden bien. Lo único que ellos vienen con unos propósitos de hacer su grupo, tratar de poner la intranquilidad acá del pabellón, pero se les educa para que ellos puedan vivir tranquilos. En algún momento sí se han identificado personas o personalidades complejas en términos de la violencia, en términos de perfil criminógeno, que de pronto se juntan en un determinado pabellón y lo que se hace inmediatamente es dispersarlos, ¿no? Muchachos, ¿cuántos de acá son venezolanos? Todos, todos, todos. ¿Todo? Muchos de nuestros paisanos están sin su familia aquí, yo por lo menos tengo el apoyo de mi familia afuera, mi esposa, mi madre, pero todo bien, gracias a Dios. ¿Por qué entraste acá? ¿Por robos? No, por tenencia ilegal de armas. ¿Qué hacías con armas, hermano? Son errores que uno comete en la vida. A muchos de ustedes les faltan algunos años para cumplir su condena. ¿Ustedes quisieran terminar de cumplir la condena acá en Perú o en su país? No, en mi país, porque en mi caso yo estoy aquí solo, no tengo ningún familiar, mi familia toda en Venezuela. Aquí no tengo un apoyo que me haga las gestiones. Aquí el 90% de los internos venezolanos solicita terminar su condena en cárceles de su país. Sin embargo, el último decreto de urgencia emitido en el 2020 facilita la figura de extradición únicamente a los delincuentes que cometen un delito en prejuicio del Estado. Yo soy de Caracas. ¿Qué estás acá? Por robo, pues. ¿La mayoría está por robo? Sí, por robo agravado. La mayoría de población extranjera venezolana que tenemos aquí en Perú está por el delito de robo agravado, de hurto. Y ese tipo de delitos tiene como agraviado no al Estado, sino a una persona. Que el gobierno venezolano y el gobierno de Perú se pusieran de acuerdo para uno terminar de terminar su condena allá abajo. Yo tengo una condena de 16 años, imagínate. Mantener un preso le cuesta al Estado peruano aproximadamente 26 soles con 50 céntimos por cada día. Un promedio de 9.672.50 soles al año. Es decir, el Estado invierte actualmente más de 14.528.000 soles anuales por el total de venezolanos internados en las distintas cárceles del país. Dinero que cubre salud, seguridad y alimentación. En realidad si uno hace sumas y restas por un tema de costo-beneficio nos conviene mucho más como país hacer esta modificación, renunciar digamos o que se renuncie a la reparación civil, ver algún otro mecanismo para tampoco dejar desprotegidas a las víctimas. La mayoría de estos jóvenes llegaron al Perú escapando de la opresión y la crisis que se vive en su país. Llegaron al Perú en busca de un mejor futuro y a causa de sus delitos terminaron en un infierno peor, en un lugar construido para 3.000 presos, pero donde ya habitan más de 9.000, compartiendo celdas hasta con 10 internos. Le pedimos disculpas al Perú, perdón por el delito que cometimos, todos somos seres humanos y necesitamos una segunda oportunidad. Y a todos los paisanos que se encuentran en las calles, que hagan las cosas bien, valoren su libertad de verdad y no es fácil estar aquí en este penal. De repente nosotros hemos cometido un error, pero todos no son iguales, hay personas afuera que se paran a las 6 de la mañana, montarse en los tubos a vender caramelos y ellos no tienen la culpa del error que nosotros hayamos cometido, entiendo. Todos merecemos una segunda oportunidad de volver a otra vez a la calle, porque la verdad aquí hemos aprendido mucho y... ¿Por qué estás acá hermano? Por robo agravado, por robo agravado y la verdad, bueno, le pido disculpas a este país. ¡Venezuela! ¡Venezuela! A todos ellos, quienes ingresaron por primera vez a la cárcel, la autoridad los denomina delincuentes primerizos. Ahora nos dirigimos al otro lado de Lima, desde el penal de Lurigancho hasta el penal de Ancón 1, donde están recluidos los delincuentes extranjeros más avesados. Aquellos que llegaron a nuestro país cargando no solo maletas, también traían consigo un largo historial delictivo, personajes que protagonizaron asaltos, secuestros, extorsiones y hasta asesinatos en nuestras calles. Pero antes, haremos una pequeña parada para conversar con el extranjero que convirtió la avenida Arequipa en un ring de box y cuya vida cambió en tres minutos. Yo estoy muy arrepentido porque todos mis planes, todas mis cosas se me vinieron abajo en tan solo tres minutos. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? En realidad le cuesta al Estado peruano, efectivamente, estamos hablando de alrededor de 2.500 reos que están en proceso y con sentencias que son mayoritariamente venezolanos y de otras nacionalidades. Eso por un lado. Por el otro lado, como bien dijo Jorge Det, la ex presidenta del INPE, Susana Silva, no tenía la menor idea que el gobierno iba a dar por concluida su función. Y lo que ha generado toda esta circunstancia es que, lo que señalan, es que habría presiones de parte del gobierno, incluso del titular de justicia, para una liberación anticipada de Antauru Mala. Esto ha sido respondido a través de ironías del propio titular y también se ha hablado que la razón por la cual Susana Silva ha salido es porque Alberto Fujimori regresó a Diroes y no fue a una cárcel común. Finalmente, eso se sabrá en alguna circunstancia.